El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schelfield Padilla, reconoció que el tomate y jitomate bola han tenido un incremento de entre 20 y 25%. En el marco del arranque del operativo Cuaresma 2020, apuntó que cada temporada de invierno sube el precio del producto y el mes más complicado es enero, entonces sube el precio en febrero por la cuestión de las bajas temperaturas que afectan la producción. Otro caso es el precio de la pechuga de pollo deshuesada, porque también se incrementan los costos para el productor de pollo en invierno, pues el que quiere mantener la producción tiene que elevar la temperatura donde guarda los animales y el que no lo hace le baja la producción con el frío.